Nirupana 90 Febrero 1979 Día 1 Siri Nisargadatta Maharaj Las gentes repiten el nombre de Dios de distintas maneras, como se les ha enseñado. De acuerdo a mi experiencia, si se recita el mantra con la respiración adecuada, la mente se vuelve silente y el shamadi le sigue. Incluso cuando Arjuna estaba guerreando, su paz no fue perturbada. Sin paz no hay shamadi. La paz que resulta de la realización del sí mismo es el verdadero shamadi. El resto son conceptos mentales. Sepa que usted no es el cuerpo, ni la mente, ni el prana y permanezca callado. Entonces, las acciones realizadas por el cuerpo-mente no le afectan. ¿A quién le ha acontecido el nacimiento? ¿A quién le llega la vejez? Piense en eso. Todos los buenos y malos hábitos vienen con el cuerpo y se van con el cuerpo. Sin embargo, usted no es el cuerpo. Mientras usted se tome como un cuerpo, habrá un sentido de ser un hombre o una mujer, con sus correspondientes dolores y placeres. Todos los atributos son del cuerpo-mente. Nuestra verdadera naturaleza no tiene atributos. La verdad fundamental, por amant-man, no tiene casta ni credo. El conocedor reconoce esto y permanece en silencio. Si le digo que haga algún ritual, usted lo hará, pero no le será de utilidad. Sus aflicciones se deben a su conciencia, no al mundo. El conocimiento del que se puede hablar pertenece a la naturaleza de la ignorancia. Cualquier acción en el mundo es mero entretenimiento. A menos que usted olvide este entretenimiento, no hay paz. El verdadero ñani no ve el mundo como verdadero. Un ñani no tiene problemas, tanto si actúa como si no. Simplemente decir, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, no es suficiente. Se debe saber de quién son los atributos del cuerpo y la mente. El conocimiento mental no vale. La conciencia en el cuerpo es la característica de la esencia del alimento. Dura mientras la esencia esté ahí. Todas las cosas están contenidas en la conciencia. Prana y la conciencia surgen de la esencia del alimento. ¿Cuánto duran? La conciencia por la cual usted experimenta el mundo no dura siempre. En realidad, nada se crea realmente. Despréndase del concepto de que usted es el hacedor y después haga lo que le plazca. Así como un diamante corta a otro diamante, similarmente uno tiene que usar la conciencia para ir más allá de la conciencia. Ningún otro instrumento servirá para tal propósito. Aférrese con fuerza a eso, a través de lo cual usted experimenta el miedo. La conciencia crea la dualidad que causa el miedo. Para deshacerse de la dualidad, uno tiene que ser uno con la conciencia. Resultado ello en la realización del sí mismo. Después, ¿quién queda ahí para experimentar miedo? Tras escuchar esto, quizá usted no vea mi cara de nuevo. Sin embargo, si le acontece la realización, usted vendrá corriendo desde donde sea y se postrará. Puede que usted vague toda su vida en búsqueda de la verdad. Ella le liberará de todas sus necesidades. Después, no hay ninguna necesidad de Dios. Usted tiene que estar libre de la conciencia. Es la malla primordial. No es un estado permanente. Si uno tiene la comprensión del tiempo, el miedo desaparece. Para erradicar las miserias, abrace eso por lo que las miserias son conocidas. Eso por lo que usted conoce todo, son los pies del gurú. Medite sobre eso. Los tres gunas están operando, pero usted, como un individuo, se atribuye ser el hacedor. Esta individualidad se debe caer. Usted piensa que está actuando, pero sucede espontáneamente. Todo sucede por sí mismo. Lo que no se logra mediante la meditación se conoce a través de la discriminación. El que ha creado el cuerpo, sabe la cura. Sin apoyarse en el nombre o la forma, sea simplemente uno con la conciencia. De hecho, nada ha acontecido, y sin embargo, usted ve el mundo fenoménico. Es una característica de su conciencia. Meditemos en silencio.